Como preocupantes calificó la ministra de educación, los resultados de la última prueba inicia la que fue rendida solo por cerca del 14% de los egresados de carreras de educación. En cuanto a conocimientos, un 60% se ubicó en nivel insuficiente. El examen reveló también que el 68% de quienes estudiaron pedagogía no dieron la PSU ni obtuvieron menos de 475 puntos. Para hacer un análisis de este tema, vamos a conversar a esta hora con el presidente del directorio de Educación 2020, Mario Weissblut. Mario, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Bueno, lo hablábamos un poco antes de entrar a esta entrevista. Cada vez que se rinde o se dan los resultados de una prueba como inicia, como el CIMSE o como otras que miden la calidad de nuestra educación, nos enfrentamos nuevamente a la realidad de que la educación está pasando por un momento, digamos, no quiero calificarlo yo, pero el 60% de los resultados que sean insuficientes habla de una pésima calidad. ¿Te sorprendieron estos resultados? ¿A qué se atribuyen? Mira, yo llevo 5 años trabajando duramente en el tema de educación y tenemos todos los años 4 festivales anuales del desgarro de vestiduras. El del CIMSE, el de la PSU, el de la evaluación docente y el de la prueba de inicia. Y todos los años nos preparamos para las mismas declaraciones, un poco más, un poco menos, pero esto no es una situación puntual. Yo creo que lo importante es que lo veamos en un contexto más histórico y más de largo plazo. Esta situación comenzó hace 50 años. A la elite de Chile le llegó la convicción y el bolsillo, a la elite política y económica de todos los colores, le llegó la convicción para ampliar la cobertura de la educación. Para masificar, primero la primaria, después la secundaria, después la superior, pero no le llegó la convicción y el bolsillo como para decir, mira, si vamos a tener que tener un millón más de chicos en la escuela, y vamos a cortar cinta, ¿no es cierto? Porque eso sí luce, vamos a tener que tener 100.000 profesores más de gran calidad, como los teníamos antes. Y esto fue el inicio del deterioro, del espiral de deterioro de la profesión docente, y te estoy hablando del periodo de Eduardo Frei Montalva. Ahí comienza, y entonces comienza lo que se llaman los profesores mármicos. Mira cómo hay que ser profesores al vapor, baratito, ¿no? Vamos haciéndolos a la olla de presión. Pero eso no pasó con otras carreras, Mario. No, pues, porque aquí es donde se masificó la educación, pero ahí comienza. Después viene Pinochet, cierra las escuelas normales, después viene y produce el deregulación total de la formación en pedagogía, se transforma en un libertinaje de mercado absoluto, en el cual hasta el día de hoy, desde Pinochet hasta hoy, tú te puedes matricular en una escuela de pedagogía sin saber nada, sin que te pregunte nada. ¿Quién dar la PSU? No, pero que no solo, o sea, por último yo diría ya, no dar la PSU porque la PSU, pero sin una entrevista, sin un nada. Yo me he matriculado vía internet, Matilde, en la Universidad de Pinochet, pero al día estudiar pedagogía. O sea, esto es el libertinaje más absoluto. Ahora, ¿cuáles son los resultados más preocupantes, Mario? Salarial, laboral, entonces esto produce una espiral, entonces no hay chicos que quieran entrar a estudiar pedagogía. El salario promedio de un profesor es el 40% más o menos del salario de odontólogo, médico, arquitecto o a los 10 años de trabajo. Las condiciones laborales son insostenibles para los profesores. Entonces, por Dios, ¿cuándo vamos a entender que si no tenemos una carrera docente decente, ¿no? Sólida y prestigiosa como solíamos tenerla hace 50 años atrás, el resto son puras decoraciones, Matilde. Exactamente, pero para que la gente le quede claro de qué es lo que estamos hablando, ¿de qué da cuenta esta prueba inicia? Porque son pruebas que se les toman a los egresados, tanto de educación parvular, educación media, educación superior, y son ellos los que no alcanzan ni siquiera... Primero, la rindieron muy pocos, porque no es obligatoria. Segundo, los resultados son catastróficos. Solo el 10% de ese 14% tiene resultados buenos. Entonces, ¿qué quiere decir? Los profesores no están habilitados como para enseñar en los colegios ni a nuestros niños, y podemos inferir que los mejores resultados se van a los colegios particulares y que un mínimo porcentaje se va a los colegios subvencionados o a los colegios municipalizados. Tú hablabas hoy día, te escuchaba en una radio de que por cada profesor malo hay un daño a una cantidad de niños enorme. A dos mil. Mira, a ver, primero yo creo que es importante poner las cosas en su contexto. ¿Qué es un buen profesor? Un buen profesor tiene tres atributos. Un buen profesor sabe la materia que tiene que enseñar, un buen profesor sabe de conocimientos de teoría pedagógica, y tiene habilidades saber manejarse, comunicarse. Eso no se mide, ni se ha medido, ni se intenta medir. Por lo tanto, la prueba de inicio en sí misma es solo un pedazo de la historia. Pero cuando tú ves egresados de la prueba de inicio de conocimientos que prácticamente no saben calcular un porcentaje, muchos de ellos tú dices, no. Segundo dato, importantísimo. Dentro de los resultados de la prueba de inicio hay un par de universidades que tienen muy buenos resultados. La Católica y la Diogo Portales. Eso quiere decir, bueno, ahora, rindieron nuevamente un porcentaje muy bajo porque no es obligatoria. ¿Cuánto nos hubiera costado hacer la prueba de inicio obligatoria? Es una ley de tres líneas. Señores, de hoy en adelante la prueba de inicio... No, no es en su urgencia, que es uno de los resultados que da esta debacle de ahora. Bueno, pero llevamos décadas. ¿Cuánto hubiera costado hacer la prueba de inicio obligatoria ley tres líneas? Hay dos universidades a las que les resulta. ¿Por qué? Lo cual quiere decir... No, lo que quiero demostrar con eso es que sí se puede. O sea, que si te tomas en serio tu facultad de educación, sí se puede. Si todas hubieran obtenido un pésimo resultado, tú dirías, oye, algo está mal con la prueba, la prueba de inicio no mide lo que debe medir, pero sí hay dos universidades que razonablemente cumplen, aunque con este pequeño porcentaje. Y hay otras en que yo le pregunto a la cara, y si me permite, quiero mirar una cámara, así, ¿no? Ahí, a la cámara. Señor dueño de universidad, de escuela de pedagogía, ¿con qué cara se levanta usted en la mañana sabiendo que está egresando estudiantes que no tienen la menor idea? Y no por culpa de los estudiantes, sino por culpa de usted, señor, y usted se está llenando los bolsillos de plata con esta cuesta. ¿Hasta cuándo no le va a parar el negociado a esta escuela de pedagogía? ¿Y el procedimiento también es porque hay una legislación que lo permite? Pues, por supuesto, pues, libertinaje. Ahora, se acaba de poner urgencia a que esta prueba sea obligatoria, y también está este proyecto de la carrera docente que está desde el año pasado, desde marzo, que tiene puntos positivos, puntos negativos. Así es. ¿Se podría avanzar? Bueno, sí. Ahora, lo que hizo el gobierno fue, había un proyecto de carrera docente integral que tenía un sesgo ideológico anti-educación pública feroz. No es la pena entrar en el detalle, si quiere lo podemos hacer. Y pro-particular subvencionada, y entonces eso trancó el proyecto desde el año pasado. Lo que hizo la ministra actual es decir, mira, vamos a hacer un proyecto corto, que es como un buen parche curita, pero bueno. No sé si me explico. Es un parche curita, pero bueno. Tomar las mejores cosas. Tomar las cosas de consenso. Y finalmente convertirlas en... Y echemos, aunque esto sea un paso y no todo, pero echémoslo para adelante. En ese sentido, nosotros apoyamos el proyecto, aunque tenemos serias discrepancias con algunos contenidos técnicos de la propuesta. Pero esos contenidos técnicos son discutibles en el Congreso. Por ejemplo, el Ministerio propone que la inicia sea obligatoria. Nosotros decimos que sea obligatoria y habilitante, que no es lo mismo. ¿Que eso quiere decir que...? Que sabe qué más, que debajo de un cierto nivel, perdóneme, pero usted no entra ni a una colegio a ningún lado, ¿no? O sea, que hay un mínimo de decencia en cuanto a los conocimientos mínimos como va a poder siquiera postular a trabajar en un colegio subvencionado por el Estado. Eso no lo han querido meter, nosotros vamos a seguir peleando, ya fuimos al Congreso una vez a plantearlo. Hay otros defectos que tiene el proyecto tal cual está, pero vuelvo a insistirlo. Si se arreglan los defectos técnicos, llamémoslo así, que no son ideológicos, que son defectos técnicos o alcances técnicos que se le pueden hacer al proyecto, yo sí digo que esto es un avance y que hay que apoyarlo. Por ejemplo, propone bonos para los mejores egresados que elija en la educación municipalizada y particular subvencionada. También dice que para acceder a beneficios tendrían que haber obtenido 550 puntos en la PSU y haber rendido esta prueba inicia. ¿Alguno de los beneficios que...? Te voy a dar un ejemplo de problema técnico. Una parte de la ley dice, mira, si un chico entró a pedagogía con 650 puntos en la PSU, tiene derecho a un bono, cuando ya sea profesor. No importa cómo le fue en la escuela de pedagogía. Eso es un poquito absurdo, ¿no? O sea, mira, hay un chico que puede sacar 650 puntos en la PSU y que sea emocionalmente un tarado. Puede darse, ¿no es cierto? Bueno, ese tarado va a tener bono. ¿Me explico? Entonces hay un montón de cuestiones, así que demasiado énfasis en el test estandarizado, en la PSU. Para nosotros, una buena habilitación docente significa constatar que la persona es capaz de hacer clases decentemente. Y aparte de saber materias. Ahora, este es un problema global que parte desde la calidad de los estudiantes que entran a la carrera de pedagogía y también a los salarios que van a obtener finalmente. Y eso es un círculo gigante. Mario, ¿cuánto le cuesta al país tener buenos profesores, buenos de estándares internacionales? Nosotros lo hemos calculado, porque además hay otro tema, que también está parcialmente en el proyecto, que es la horrorosa carga de trabajo de los profesores. O sea, no solamente te van a pagar mal, sino que vas a trabajar hasta que te derrumbes. 1.700 horas de clases. Versus en los países avanzados, industrializados, la OECD, 700. ¿Por qué es eso? Este es un tema que nadie lo comenta, ¿ah? Este es un tema que nosotros lo vamos a levantar muy fuerte. Porque la burocracia curricular del Mineduc se enloqueció. Entonces, te llenan de un currículum espantoso en que te preguntan por la cultura. ¿Tú sabes lo que es la cultura chavín de Huantar? No. Bueno, yo tampoco, pero es parte del currículum de séptimo básico. Y la cultura minoica, y las rocas metamórficas, y tienen un currículum que es 40 veces en tamaño más grueso el currículum que el currículum de países avanzados. ¿Y lo alcanzan a pasar? No puede. Y la prueba mejor es cuánto los chicos contestan en la PSU de este monstruoso currículum. Una de las primeras medidas que tendríamos que tomar para empezar, por este otro lado, es no solo la reducción de la efectiva, la poda curricular. ¿Sabe qué más? A este currículum, váyale sacando la mitad. Mario, en los países de la OCDE, ¿cuánto gana un profesor comparativamente con otras profesiones? Muy parecido a otras profesiones. Muy parecido. No es este 40% menos que tenemos en nuestro país. Ahora, la pregunta, ¿cuánto le cuesta a Chile tener buenos profesores y tener un buen sistema educacional? Nosotros lo hemos calculado, es decir, nosotros hemos hecho números bastante detallados de cuánto le cuesta al país. Primero, tener mejores profesores, mejor remunerados, y no trabajando 75% de horas aulas, sino que 65% de horas aulas, que es un montón de plata, porque hay que contratar más profesores para hacer lo mismo. Y la poda curricular y todo esto, nosotros hemos estimado que esto, en el mediano y largo plazo, cuesta adicionalmente 1.800 millones de dólares por año. Estos son más de dos veces la reforma tributaria anterior. Y si tú tuvieras que optar con esa cantidad de dinero, teniendo esa cantidad de dinero, ¿qué harías? ¿La reforma para mejorar el tema de los profesores o la educación gratuita? ¿La educación gratuita en qué nivel? ¿A los niveles que ha planteado, por ejemplo, la candidata a Bachelet? A ver, en esto nosotros no nos perdemos. Pero el dinero para la educación. No, por eso. Si tu pregunta es gratuidad en la educación superior, porque nosotros estamos primero por la gratuidad en la educación escolar. Es así. Nosotros creemos que hay que terminar con el financiamiento compartido gradualmente. ¿Por qué? Porque creemos que los padres deben poder mandar a sus hijos a la escuela con gratuidad. ¿No? No dependiendo de tu capacidad de pago. Porque perpetúa la diferencia. Pero el partido se juega en preescolar, en básica y algo en media. Cuando ya llegaste superior, está perdido. Por lo tanto, aquí no nos perdemos. Hay 350.000 cupos faltantes en Salacuna y Jardín Infantil. 350.000 cupos, ¿ya? Que debieran ser gratuitos. Por eso, tú, esa cantidad de recursos de la educación superior, mejor. Se va primero a educación preescolar y educación básica, carrera docente, rescate de la educación pública. Para nosotros esa es una prioridad mucho más urgente. No es que estemos en contra de la gratuidad de la educación superior, sino que en el orden de las prioridades. A esto le faltan muchos años antes de que resolvamos estos otros que son los problemas de la base de la pirámide. ¿Ustedes, Educación 2020, se han reunido con los comandos que están elaborando los programas de gobierno? Así es. Nosotros tenemos un documento que se llama La Reforma Educativa que Chile Necesita. Se lo hemos hecho llegar a todos los comandos. Recientemente se lo hicimos llegar al nuevo comando de Evelyn Matei. Es más, han invitado a personas de Educación 2020 en varios comandos a participar de los equipos programáticos, los cuales nos llenan de gusto. Acaban de invitar a una de nuestros integrantes de directorio, al equipo de Evelyn Matei. Y estamos tratando por todos lados de decir, mira, esta es nuestra propuesta de reforma educativa en básica, en media y en superior. Y para que no queden estas catástrofes en esta prueba de inicio, ustedes han visto que hay universidades que sí resulta la Universidad Católica, la Universidad Diego Portales, porque tienen estudiantes que tienen... Entonces las otras tienen una explicación que dar, ¿no? Claro, exactamente. Y son básicamente siempre las mismas. Exactamente. No, mira, en fin, han ido variando un poco, pero el punto es el siguiente. Yo me quiero ir al otro lado. La Católica, no tengo la cifra exacta, pero cerca del 80, 90% sacaron resultados satisfactorios, ¿no? Primero que nada, obligatoria. Ya cortemos este cuento. O sea, mira, esto, aunque sea lo único que salga al Congreso, la prueba de inicio tiene que ser obligatoria y habilitante, primero, para que estemos claros de lo que estamos teniendo, ¿no es cierto? Y no que sea los que tuvieron ganas de dar la prueba, o los que la universidad tuvieron ganas de dar la prueba. Y probablemente es eso, ¿no? Entonces, primero partamos por ahí. Pero segundo, señores, si una facultad de pedagogía está sacando 50, 60, 70, 80, 90% de sus egresados, sin tener la menor idea, hay que cerrarla. Y además, quiero decirte una cosa, tenemos tres veces más estudiantes de pedagogía de los que necesitamos. Por lo tanto, cerrar un montón de carreras y facultades que están haciendo un desastre nacional, no le va a costar al país en términos de carencia de profesores. Tenemos tres veces más estudiantes de pedagogía de los que se necesitan. Claro que con este nivel de resultados vamos a ver dónde vamos a llegar. Mario Weissblut, quiero darte las gracias por haber conversado sobre este tema. La prueba inicia una de las catástrofes nacionales, una de las cuatro desiestos que vivíamos al año. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa. Esto es primera edición. Ya regresamos con otras noticias del día. No se vayan. Gracias.